sé que ya hablamos un poquito de esto pero me gustaría hablar un poquito más porque sí siento que hay mucha gente que que tiene miedo no normal no cuando se trata de inversiones y más de dejar tu dinero en un lugar no y que la gente a veces dice pues yo lo estoy dejando y no sé qué va a pasar con él en temas digamos que se hackea la página el dinero que tú pones en el pool realmente dónde está o sea ese dinero este está directamente en los contratos y de los contratos se puede sacar de hecho lo puedes sacar cuando cuando sea en el caso de que se cayera la página claro si se han dado hackeos a proyectos en dentro de la de la blockchain tanto en vaina smart chain que es la blockchain donde corre pancake swap como muchas otras blockchains pero fueron directamente en otros proyectos no es lo que se ve todo el tiempo claro oye y era lo que te iba a preguntar pancake swap corre sobre la red de blockchain de vainas no es la vaina smart chain no es directamente una blockchain propiedad de vainas tiene sus nodos validadores tiene su su forma de trabajo autónoma así como todas las blockchains y y por qué lo hicieron sobre esa blockchains es más barata o por qué lo hicieron sobre esa si cuando salió era barata rápida va es barata es rápida es muy sencilla de utilizar no requerís conocimientos grandes conocimientos es compatible con la con la ethereum virtual machine así que hay un montón de funcionalidades que son conocidas en un montón de proyectos de lo que que sí desde ese momento que está corriendo y sigue corriendo sobre la misma blockchain ok está 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 genial la verdad tienen algún tipo de relación con con vainas o no o son totalmente independientes no totalmente independientes y tienen algún proyecto como de ustedes acá hacer su propia blockchain o no 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 es algo ni que se haya hablado al menos ok siendo el mundo cripto como es más así si mañana pasase algo así capaz no sorprendería a nadie pero tener una blockchain no tiene sentido para una blockchain de un proyecto solo o sea el ecosistema de cada blockchain corren miles y miles de proyectos bueno igual igual lo pregunto porque veo que cada vez más proyectos están sumando a ustedes y veo que muchos son de videojuegos dije tal vez van a ser su blockchain a qué se debe a que están apoyando tanto a este tipo de proyectos creo que es el boom o al menos es lo que se está viendo ahora todo el tema de los nft y los juegos dentro de la blockchain es como que fue el furor y está haciendo el furor está explotando por todos lados claro entonces también tenemos muchas y primero que pancake swap este tiene siempre como una orientación a la gamificación o sea con los juegos como la lotería como el mercado de predicción que apostas a ver si sube baja el el precio de bnb o sea a ti ya tiene una orientación a la gamificación y ahora este es como el boom de todo lo que es juegos en la blockchain como podemos ver entonces tenemos un montón de proyectos que quieren tener un partner con pancake swap sobre el tema y bueno también tenemos todo un tema con los nfts nosotros que ya pronto van a ver este que si sé si quieren comentar va a estar buenísimo este así que nada si me interesa que justamente tenés esa esa pregunta y pues voy a aprovechar para hacértela que si tenían pensado como sacar algún marketplace ustedes de nfts si este si la de hecho ya se ya se salieron más de un artículo sobre sobre el tema y si la idea es sacar un marketplace de nft para la vaina smart chain que en un principio va a ser solo con los nfts de pancake swap que ya se repartieron bastantes pero la idea es volverse el exchange el marketplace de nft más importante de la vaina smart chain y por qué no ir más lejos también y del mundo de efe ok eso está genial qué bueno qué bueno que van a hacer eso y va a ser como un marketplace como como el de ethereum como el de binance como el de todos estos donde puedes entrar a comprar literal igualito claro compras con bnb este que es la moneda nativa de la vaina smart chain de hecho todos los fees que se obtengan desde ahí se van a utilizar para quemar cakes que es un mecanismo antiinflacionario que tiene el proyecto es decir sacar del mercado de circulación esas cakes para que bajen la oferta monetaria digamos y si vas a poder comprar y vender tus nfts dentro de el marketplace de pancake swap wow eso está genial está muy bien está muy bien qué bueno no pues está muy avanzado el proyecto tienen menos de un año o ya un año el 22 de septiembre se cumple un año wow no pues ha avanzado bastante rápido del proyecto estoy estoy sorprendido y la verdad es que justo por eso porque es realmente joven es que también tienen recompensas tan 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 bondadosas no sí o sea y cuando se inició el proyecto que yo ingresé digamos conociéndolo como un inversor eran todavía más altas pero bueno como siempre el descubrimiento de todo hace bajar el rendimiento como siempre lo que es 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 lo que